Nos han violentado todos nuestros derechos cuando nombran un concurso de 2023 focalizado, lo nombraron a casi todos. Entonces a nosotros nos vienen jalando aire. Y nada que decir, no dicen nada, solamente cuento, cuento y cuento. Y cada vez que uno viene, mareo, mareo y mareo. El registro de elegibles se levanta a luchar. Aquí ven ustedes como los compañeros están atados de manos, porque así es que no tienen. Atados de manos y pies, podría decir. Aquí tenemos testimonios de maestras y maestros que están sin empleo desde 2021, señores. Es atado que lo tienen porque ya pasaron sus concursos y nadie le da un empleo. Hoy venimos aquí de forma pacífica. ¿Cómo dejamos todo botado aquí, nuestra familia y todo? Ya una vida aquí. ¿Cómo nos vamos para otro municipio? ¿Cómo? Si fueran zonas aledañas, porque hay necesidades, hay necesidades. Y nosotras como nivel inicial estamos aquí y supuestamente sí están las plazas para nosotros y aún no hemos sido nombradas.